Música Su reglo es tan difícil si conoces el motivo Quien no ha visto amanecer descubiertos por el rocío Siento la tristeza en la fragancia de las cosas Veo pasar el tiempo y marchitarse hasta las rosas Yo en mis cosas son reflexiones en un puerto oscuras Sin nada más que mi alma y su locura Vivo preso de esta música, del rap y sus placeres Embriágate conmigo con los grados de mis frases Descompases son más que cuatro bases En el póker yo te brindo letras para que tú las disfrutes Si son tanto los caminos de esta larga carretera Te recuerdo entre mis viajes El arte de escribir es solo parte de mi vida El resto lo dedico a buscar mi alma gemela En mis páginas hay penas como el llanto de las llenas Mi pasado me condena Cargo el peso de mis actos, están pendientes los castigos Si llegas al paraíso espero que tú estés conmigo Mientras tanto me mantengo esperando tu llegada Eres mi musa inspiradora que me abraza en las mañanas Así, mientras mi mente sigue obra Esta letra, mi vida, mi pasar, por quien respira Por los que estarán, para abrazarnos en la ventana Esta letra, por los que no están, por quienes llegan Para retratar la vida que otros te llegan Esta letra, mi vida, mi pasar, por quien respira Por los que estarán, para abrazarnos en la ventana Esta letra, por los que no están, por quienes llegan Para retratar la vida que otros te llegan Escribo por los que van, los que vienen, los que están Los que olvidaron su sonrisa por tragedia o por inercia Que además de ser preciso en cada frase toco el cielo Que Ricardo no está solo, si en su mente estás o bueno Si estuvieras yo, que más quisiera que un abrazo de mis padres Va hasta fría, primavera y tú no quieras Soy el llanto de las hienas, soy el alcohol para mi vida Así que aumenta la medida, mientras yo Percibo, no percibo y lo consigo Cicaces son escudos, sé que tú estás conmigo Hoy te digo, me das penas y alegrías Me motiva, si aún más, solo tú sabes el secreto De que me das toco más a mi talas Y pregunto cómo va, espero que no responda Porque sé que dirán bien, aunque sé Con certeza que algo esconden Reconozco conocer amaneceres y tus labios Como huella de mi mano, somos lo que Dios no quiere Por amigos, por el rap y por hermanas Sé muy bien a qué me debo y es por eso que hoy escribo Por eso escribo Esta letra, mi vida, mi pasar Por quien respeta, por los que estarán Para abrazarnos en la mitad de esta letra Por los que no están, por quienes llegan Para retratar la vida que otros tengan Esta letra, mi vida, mi pasar Por quien respeta, por los que estarán Para abrazarnos en la mitad de esta letra Por los que no están, por quienes llegan Para retratar la vida que otros tengan Por los que no están, por los que no están, por quienes llegan Para abrazarnos en la mitad de esta letra Por la muerte en correntadas de aguas negras Desarrollé más fibras condenando a carnes magras Detrás de cada esquina si se esconden pasos de brazo Sabrás que en selva ya no necesitas más palabras Yo sostengo el paso, dejo fluir solo mi brazo Soporto el peso de la espada como en el intro de brazo Si preguntan por la raza soy de tomo y lomo paso Abrazos, no es lo que busco, vaya caso Di los pasos que fueron necesarios, también tuve mis fracasos Amigos fueron varios que al pasar el tiempo yo se deshicieron Muere la guerra antes de morir por aquellos que nunca te quisieron Pues no quiero que llegue mi final, antes de oír el llanto de la siena Solo quiero improvisar el camino de mi vida Desarrollar el laberinto buscando más de mil salidas Usando mi saliva curé todas mis heridas Componiendo letras que me guiaron a las guaridas para el corazón No te preocupes nena que ya no sigo pensando en el amor No hay solución ¡Suscríbete al canal!